Bombazo mundial, el Santos de Brasil desciende de categoría por primera vez en su historia tras 115 años en primera. La gente llora en Vila Melmiro y es otro gigante que jugará en la Serie B. Ahora, Flamengo y Sao Paulo son los únicos clubes de Brasil que nunca descendieron. Con el descenso de Santos, solo son 8 clubes de los que han sido campeones de la Copa Libertadores y que además nunca han descendido, como son el Colo Colo de Chile, Boca Juniors de Argentina, como ya dijimos Flamengo y Sao Paulo de Brasil, Olimpia de Paraguay, Peñarol y Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia. El Palmeiras se consagró campeón del Brasileirao y esto demuestra que la Liga de Brasil es de las mejores ligas del mundo con un formato excelente, con 20 equipos como debe ser y no como en nuestra Liga Argentina en donde hay como 30 equipos y bueno, pero el Santos descendió y habrá que ver cómo siguen en la temporada que viene y si pueden...